Yo me levanto de 5 a 5 y media, primero hago mate, después me siento a ver un poco de noticiero, después me baño, desayuno y vengo a trabajar. Antes yo trabajaba hasta las 12, las 1 a 2 de la mañana, pero estoy hablando de 20 años atrás, 25 años atrás. Ya no me mantengo de esto. Mi hijo tengo 4, mi nieto tengo como 5 o 6 nietos y 11 bisnietos. Mi señora es mi compañera y mi compañera de trabajo. Y discúlpenme, alguna vez hasta lloro todavía por ella. En un baño, por ejemplo, está acá. Uy, ustedes, por ejemplo, los de ahora, acabó dinero, acabó agua. Y los de antes, no. No hay dinero, los mismos hay. Esta es mi compañera de todo el tiempo. Cuando estaba, cuando ella andaba, ya andaba este también. Yo me casé a los 27 años más o menos, pero empecé mi carrera a trabajar a los 15 y 16 años. Pero no era en esto. ¿Y sabes cuándo ganaba? 25 guaraní mensuales. Alcanzaba para muchas cosas. Y de ahí salí para trabajar en esto. ¿Y sabes cuándo ganaba? 4 guaraní. Y de los 25 bajé a 4 guaraní mensuales. Ahora yo ando todavía trabajando sin 20 o con mis 86 años. Que procuren y que traten de salir adelante, estudiando mejor. Si usted no estudia o no trabaja independientemente en algo, va a ir mal. Pero hoy en día no quieren trabajar. Nadie quiere trabajar más. Solamente quiere gratis.